El Derecho Váyanme con el gobierno, papá, que te vayas, 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 hay una solución para eso, elecciones, chamos, no es la constitución, no es la constitución, yo creo que vamos a ganar dos años para elecciones, pero es que se hace elecciones no las robas, se hace elecciones no las robas, no metan los puestos de votación, ahí está el fraude electoral y no vamos a ir robando y robar. Este es el más importante del mundo, es el más claro. ¡Váyanme con el gobierno! 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 ¡No, aquí estamos contra la tierra de la calle, porque todos los trabajamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!